La siguiente historia merece una mención honorífica por ser verdaderamente aterradora. Durante la guerra, Suiza hizo todo lo posible por permanecer neutral, por tanto las potencias aliadas como las de Lege la buscaban. Cuando Alemania inició actos de agresión contra el país, Reino Unido envió refuerzos. Así fue como una unidad británica se encontró estacionada en un pueblo remoto de los Alpes suizos. Unas semanas después de que la compañía británica ingresara al pueblo, los lugareños comenzaron a notar una serie de extraños incidentes. Trozos de madera y lonas desaparecieron de los cobertizos. Objetos de valor se desvanecían de los hogares sin que nadie pudiera dar cuenta de ellos. La culminación de estos hechos fue la desaparición de un niño del pueblo. Al principio se asumió que la desaparición fue un trágico accidente, pero luego desaparecieron más niños. El único adulto que desapareció fue el soldado reginal de la unidad británica. Desapareció del cuartel y esto dio lugar a un rumor de que un monstruo vivía en las montañas y se alimentaba de la aldea. Después del soldado reginal desaparecieron más niños. Una noche se vio una figura mirando por la ventana de una casa mientras los soldados patrullaban la ciudad. Los soldados le gritaron a la figura que desapareció. Los soldados le dieron caza. Lo persiguieron llegando al borde de la aldea donde la figura pareció saltar al suelo. Los soldados encontraron una cueva excavada en el costado de un ventisquero. En ese momento se detonaron disparos desde la cueva y los soldados los devolvieron. Después de unos momentos de silencio investigaron la cueva más a fondo. En el interior encontraron a reginal atravesado por un disparo en el corazón y rodeado por los cuerpos a medio comer de siete niños. El antiguo hotel diplomat en la ciudad de Baggio, Filipinas, es un recinto manchado por la sangre, la desgracia y las malas anécdotas en su más de un siglo de historia. No por nada se tiene como un sitio condensador de energías tensas y muy negativas. Tanto es así que por el año 1987 fue cerrado el público declarándose fuera del alcance de cualquier visita. Solía ser una casa de descanso y un seminario allá por 1911, antes de que se convirtiera en una escuela y finalmente en un hotel. ¿Pero qué tiene que ver su escalofriante historia con las guerras y las milicias? Básicamente todo, pues se considera que el origen del mal concentrado en este lugar se remonta desde la invasión de los japoneses a Filipinas entre el 8 de diciembre de 1941 y el 9 de junio de 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Siendo en ese momento un monasterio, las fuerzas invasoras decapitaron a todas las monjas y al clero cuando tomaron el edificio. Numerosos religiosos y sacerdotes encontraron su terrible final dentro de estas paredes. Se cree que esta es la razón por la que a menudo se pueden ver apariciones sin cabeza durante la noche dentro del recinto. Los empleados e invitados también afirmaron que a menudo escuchaban sonidos extraños provenientes del edificio. El llanto de niños y bebés se convirtió en un ruido común que se puede atribuir a la aniquilación de numerosos niños en la fuente. Las bombas que derramaron esta estructura hace tantos años la redujeron algo casi imposible de renovar. Afortunadamente fue reconstruido en 1947 y en 1973 fue adquirido y transformado en el Diplomat Hotel. Desde entonces se convirtió en el refugio de pacientes que en su mayoría venían del extranjero y se quedaban aquí mientras se curaban. Tiempo después a su renovación hubo un incidente en el que se produjo un incendio hace muchos años y varios huéspedes que se alojaban en el hotel quedaron atrapados en el interior y murieron. Uno de los cuidadores también afirmó que por razones desconocidas una mujer que trabajaba aquí como enfermera se suicidó saltando desde la azotea donde se encuentra la cruz. Desde la muerte de Tony Aspawa en 1987 el hotel dejó de funcionar y fue cerrado definitivamente el público. En sus últimos meses de funcionamiento se oían golpes de puertas y ventanas, ruidos de platos y voces de gente agonizante. Se han escrito muchos documentales sobre esta misteriosa estructura. Hasta estos días muchos curiosos van a Baggio para ver las ruinas de lo que solía ser el fascinante gran hotel, cuyo destino fue marcado por aquella fatídica invasión japonesa. En Reddit, un veterano de Vietnam con una enfermedad terminal contó una historia de su tiempo en Vietnam que se iba a llevar a la tumba pero optó por compartirla con el mundo. Para los no entendidos, Hermit Tunnel Rats eran tropas que se arrastraban por los túneles del NVA y del Viet Cong para erradicar las tropas que se escondían allí debajo de la superficie. Fue uno de los trabajos más peligrosos de la guerra. Catear en la oscuridad, evitar trampas explosivas e intentar matar antes de que te mataran. Esta rata de túnel se estaba metiendo en el túnel más profundo en el que había estado junto con su compañero. Cuando finalmente llegaron a la sala principal, se sorprendieron al ver que no se habían colocado trampas explosivas y que todavía había una lámpara de aceite encendida. Lo único que encontraron fue una lona, pero cuando la movieron revelaron un conjunto de escaleras de piedra que se movían más profundamente bajo tierra. Las escaleras eran extrañas y definitivamente no las construyó el V.C. Parecían tener siglos de antigüedad. Los dos hombres bajaron cautelosamente las escaleras con las armas en mano hasta que algo horrible se reveló ante sus ojos. A continuación les relato las propias palabras del exmilitar. Ambos caminamos lentamente por la estrecha escalera. Nuestras linternas tenían lentes rojos y juro que la escalera iluminada parecía como si descendiera al infierno. La escalera era tan profunda como el túnel era largo. Finalmente vi la estructura bloqueada por otra lona. La luz venía del otro lado. Aparté la lona con mi pistola. Mi dedo tembló con el gatillo. Mis ojos iluminaron. Mi corazón se aceleró y casi apreté el gatillo. Pero no lo hice. Algo me hizo detenerme. La habitación tenía al menos 10 personas. Todas sin arma. Apunté con mi pistola al grupo y los iluminé con mi linterna. Ellos no respondieron. Simplemente se quedaron allí meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Benoit no dispares. Hay gente aquí pero hay algo mal en ellos. Entré en la pequeña habitación que estaba iluminada por pequeñas velas. Benoit me siguió. Ambos alumbramos con nuestras linternas a la gente. No prestaron atención. Continuaron balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Alumbré con mi linterna uno de sus rostros. Hice clic con los dedos. El individuo no respondió. Su ropa me decía que era UVC. Todos pertenecían a la UVC. Tres mujeres y siete hombres. Todos balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás sin importarle nada en el puto mundo. Sus ojos eran de color sólido. Color que realmente no puedo decir ya que solo pude iluminarlos con mi linterna roja. Benoit hizo un gesto con su linterna hacia la esquina. Sus rifles estaban todos apilados. Muy oxidados. Jesucristo Benoit. ¿Cuánto tiempo han estado estos pobres cabrones aquí? No creo que Jesucristo frecuente este establecimiento. Fue la respuesta aterrorizada de Benoit con su fuerte acento cajún. Alombré con mi luz al frente de la habitación. Los UVC estaban todos frente a un pequeño altar. Caminé hacia él. Sobre el sencillo pedestal de piedra había una estatua de oro iluminada por varias velas. La estatua estaba elaborada de forma ornamentada. Era de una hermosa mujer desnuda. La mitad superior era de una mujer y la mitad inferior era algo así como un pulpo. Docenas de diminutos tentáculos de oro habían salido meticulosamente hechos a mano en el torso de la mujer en lugar de las piernas. La estatua tenía algo escrito en su base. Un escrito que no reconocí. Extendí la mano para levantar la estatua y echar un vistazo mejor. Pero Benoit gritó que me detuviera. Fue el rastreo más largo de mi vida. Seguí arrastrándome por los túneles a pesar de que mis manos estaban en carne viva y ensangrentadas. Salía a la luz del día y jadí en busca de aire fresco. Benoit me siguió. Advertimos a los demás sobre los cargos de ese cuatro, pero no les dijimos nada más. Benoit y yo nos sentamos en total silencio lejos de la entrada del túnel, esperando y rezando. El suelo tembló. Se escuchó un ruido sordo y una lluvia de tierra emergió del túnel. Ambos exhalamos un suspiro de alivio. Solo después de una experiencia como esa te haces las pequeñas preguntas. Hasta el día de hoy todavía me pregunto. ¿Qué diablos pasaba allá abajo? ¿Quién diablos mantenía las velas encendidas en esa maldita habitación? Si te gustó el vídeo apóyalo con tu like. Si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal. Aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial puedes unirte a la comunidad de miembros que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto. ¡Gracias!